Hola a todos, bienvenido un día más a mi pequeño obrador. Hoy os traigo un clásico. Hay miles de recetas por ahí que lo sabéis, pero yo siempre os hago la receta a mi manera. Os traigo una tarta de manzana sin complicaciones, una tarta de manzana que se tritura todo ahí con una máquina y mirad que espectáculo de tarta que tenemos. Mirad, no me digáis que no queda una receta maravillosa, sin complicaciones, triturado todo, con poquito de ingrediente. Y ya os digo que hay miles, miles, miles de recetas de tarta de manzana. Yo misma hago varias y de varias clases. Incluso tengo coca maría de manzana que quita el sentido. La tenéis grabada. Tenéis también la tarta de manzana que lleva la base quebrada, la crema pastelera y la manzana por arriba. Pero este es otro. Es tipo como si fuera bizcochito, pero sin ser bizcochito. Pues bueno, ya no me enrollo mal. Si no quieres perderte los ingredientes, quédate. Que aquí tengo los ingredientes para esta maravillosa tarta de manzana. No te la puedes perder. Por aquí los ingredientes, como siempre, querido amigo. Vamos a por el ingrediente. Bueno, mirad, hoy vamos a utilizar esta maquinita para hacer nuestra tarta. Porque va a ir todo triturado. Entonces, vamos a utilizar tres manzanas para dentro de la masa. Y luego otras dos o tres para decorar fuera. Ya veremos a ver las que necesitamos, pero tres para dentro. Yo me he dejado dos por allí para hacer luego rodajitas y decorar la tarta por encima. Utilizaremos 180 gramos de harina y unos 8 gramos de levadura tipo rollar, que la tengo aquí en la cuchara. Impulsor, se le llama también polvo de hornear. Como queráis llamarlos, ¿vale? Mirad, ¿veis? Polvo de hornear. Así que 180 gramos de harina y unos 8 gramos de polvo de hornear. Dos huevos, 100 gramos de azúcar y 180 mililitros de leche. Vamos a necesitar un bol hondo. Yo lo cojo hondo porque así, chicos, para triturar no salpica tanto. Vamos a hacer las manzanas aquí troceadas. No hace falta pelarlas. Sí lavarlas. Las lavamos y las secamos bien lavaditas y bien secaditas nuestras manzanas. ¿Vale? Yo las voy a lavar y las voy a secar con papel. Y luego ya las cortamos y las echamos a trocitos aquí en el bol. Por aquí ya tengo las manzanas lavaditas. Y le he quitado el corazoncito y el culete y el pezoncete, como yo les llamo. Y ahora simplemente, con la piel y todo, podéis gastar de estas golden, que son más dulces, podéis gastar las amarillitas, que son estas, las rojas, las que más os gusten. Las verdes, que se llaman graninis, creo que no las recomiendo porque son más fuertes. ¿Vale? Pero manzanas las que queráis. Yo hago los trozos así pequeñitos, pero para que no forzar mucho la batidora. ¿Vale? Y vamos troceando los trocitos así en todas las manzanas, las tres. Ya tengo toda la manzana picada. Ya veréis que esta tarta es que es muy fácil, porque es poner todos los ingredientes aquí dentro. El azúcar, la leche, todo, todo va dentro. Y va triturado. Y no nos tenemos que complicar, como yo digo, la cabeza, ni la vida, ni nada. No me digáis que no estoy haciendo recetitas, como yo digo, fáciles. Las podemos hacer todo el mundo, porque son muy fáciles, sin complicarnos la cabeza. Ya ahora vendrá el invierno, que os haré algo más difíciles. Bueno, ahí tenemos ya todo. Y por último, vamos a echar, mirad, los polvitos de hornear, hago así, y echamos la harina. Y ahora ya vamos a empezar a triturarlo todo. Cogemos nuestra maquinita y vamos a ir haciéndolo despacio para que no vuele la harina, claro. Pero tenemos que ir batiéndolo todo. Batiéndolo más bien, triturándolo, dirá yo. Mirad, ¿veis? Tiene que quedar como una gachetita. Vamos levantando así, para que no nos vuele, para que no nos vuele la harina. ¿Veis? Que ya va cogiendo esto cuerpo. Vamos haciendo así. Bueno, esto como tarda un poquito, porque ya veis que va cogiendo ya cuerpo, pero va a tardar un poquito en que esté bien trituradito, para que no se haga el vídeo largo, voy a cortar. Y ahora os lo muestro cuando ya acabe. Mirad, casi, casi, casi lo tengo ya. Pues ahora cuando lo tenemos ya casi, casi, encendemos el horno, 180 grados, calor arriba y abajo. Y así que se vaya calentando mientras terminamos algún trocito que estoy viendo todavía por ahí. Bueno, pues ya lo tengo trituradito. Mirad, que gacheta, como yo digo, que queda, ¿vale? Pues ahora la vaciamos en un molde. El mío lo tengo aquí forradito, con papel de hornear. Este es de 22 centímetros, ¿vale? Le ponéis papel al culete y por los lados, y ya lo tenemos. Y ahí vamos a vaciar nuestra mezcla y vamos a pelar las manzanas y las vamos a cortar finitas. Bueno, mirad, ¿veis? Por aquí hacemos las manzanas así a rodajitas finitas, no muy gordas, para que no se hundan. Porque si las hacéis muy gordas, muy gordas, se pueden hundir. ¿Vale? Entonces, finitas. Ahí. Y ahora ya pues las iremos poniendo así, ¿veis? Que no son muy gordas. Las ponemos lo que es a todo alrededor de nuestra tarta. Vamos dejándolas así, despacio, sin presionar, porque si no se nos van a hundir. Entonces, sin presionar. Y vamos dándole toda la huerta. Ya la tenemos y nos la llevamos al horno hasta que esté cuajadita, más o menos 45, 40, 45, 50 minutos. Eso depende del horno. Mejor que le hagáis la prueba del palillito. Bueno, ya tenemos aquí nuestra tarta de manzanas. Yo la he tenido en mi horno 47 minutos, pero ya os digo que el mío es industrial y todos los hornos no cuesten igual. Vosotros tenéis que pinchar con el palillito y que salga limpito. Vamos a dejar que se enfríe para poder desmordarla y luego le daremos con brillo gel. Yo lo tengo aquí en este cacharro porque es. Quien quiere comprarlo, hay esta marca o hay otras marcas y lo venden en tiendas de repostería. Y si no, sabéis que yo hice un vídeo explicándonos cómo hacer gel brillo. Y lo tenéis aquí en mi canal de YouTube, Dulce Arte Julia. Aquí podéis ver el vídeo de cómo hacer el gel. Porque yo sinceramente me gusta más pintarlo con el brillo que con mermeladas. Porque no tiene que ver nada. Una tarta de manzana y que le echéis ahí mermelada de melocotón o mermelada de naranja. ¿Vale? Y sabéis que hoy hice el vídeo que es muy fácil para hacer el brillo y lo tenéis en la nevera, os aguanta bastante tiempo. Y podéis pintar vuestra tarta de manzana. Pues nada, mirad, ya se la tenemos ya acabadita. ¿Eh? Mirad qué cosa más rica. Le he puesto su brillo gel. Que sabéis que es así, transparente. Y ahora yo le voy a poner, pero porque me gusta, como yo digo, unas cerecitas rectas que vienen ya. Mirad qué cosa más mola. Es que parece que no, pero le da otro colorcito. Unas cerecitas rectas que vienen así ya como especie de almíbar. Y bueno, pues así nos quedarían. Mirad, a ver cómo lo rojo le da, como yo digo, otra vistita a nuestra tarta. Mirad qué espectáculo de tarta os traigo hoy. Así que bueno, queridos amigos, ya tenéis una vídeo receta más. Una tarta de manzana espectacular. Y espero que su guste. Me vais a permitir que no la parta porque quiero venderla así, entera. Y si la parto ya, me cuesta más. Cuando partes una tarta, cuesta más trabajo de que se la lleven. Y entera, sí que vienen y dicen, ¡ay Julián, no tiene una tartita así por cumpleaños! Y se venden enteras. Entonces tenéis que permitirme que no la partan porque si no, no la puedo vender. Y a mí me interesa vender porque es lo que gano dinerito. ¿Vale? Así que me despido como siempre de todos ustedes. Que os quiero una jarta, queridos amigos. Millones de besos y nos vemos en la próxima vídeo receta. Hacedla, está muy rica y muy buena. Y ya veis que os enseño muchas recetas de las que yo hago aquí en mi pastelería. ¡Chao! ¡Chao!